Manipulador. Debido a las concentraciones y cantidades de pesticidas con las que usted trabaja, la mezcla y carga son dos de las actividades más peligrosas que usted hará. Su empleador debe asegurarse de tener disponible todo el PPE que usted necesita y siempre asegurarse de verificar las restricciones de la etiqueta.